El Papa ha pedido a los obispos italianos que limiten la entrada a los seminarios de homosexuales porque ya hay demasiado mariconeón. Lo habría dicho en un encuentro a puerta cerrada. La primera vez que el Papa Francisco se pronunció sobre la homosexualidad fue en 2013. Viajaba en avión poco tiempo después de ser nombrado pontífice y mostró su respeto al colectivo con este comentario. Aquí soy yo para judicarla. Diez años más tarde la polémica saltó de nuevo. Después de que el Papa permitiera bendecir a las parejas del mismo sexo, eso sí, matizando que no serían equiparables al matrimonio. Después le hemos escuchado con distintos posicionamientos, aunque nunca ha cambiado significativamente la idea de la Iglesia en relación a la homosexualidad. Ahora la polémica vuelve a rodear al Vaticano. Después de que Francisco dijera que ya hay demasiado, utilizó la palabra mariconeo para recordar las normas aprobadas en 2005 y ratificadas por el propio Francisco en 2016. Un texto en el que se limita expresamente el acceso al seminario de personas que practiquen la homosexualidad o tengan tendencias profundamente arraigadas en la cultura gay.